Bueno, este es el video con un poco más de luz del artefacto este que sirve para llamar en voz, para llamar en telegrafía, para recibir modos digitales y además le compré un micrófono que lo agregué a la misma línea porque como no fui capaz de conectarlo en la parte de atrás porque no funcionó por alguna razón, lo conecté en la parte de adelante dentro del micrófono. Y aquí atrás, a ver si se ve, que lío de cables, acá va el del manipulador, acá va el que escucha que esto todo va a un com extra que pusimos acá con este artefacto en un USB y todo está con dos transistores acá adentro que hacen de llave, lo único que hacen es estar en sí o en no, nada más. Y el otro com del equipo va al serial del portátil y es el que controla las frecuencias y esa, pero bueno, eso no tiene nada que ver, no tiene nada de hecho, el que tiene de hecho es este. Y nada, nada más, hoy tenemos más luz, así que hacemos el video de nuevo y listo, ya está. Saludos gente, me encantó lo que pusieron de nuevo en el Contes de BHF, ¿ok? Chau, chau. Chau.